Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Links Awakening, Nintendo Switch. Nos habíamos quedado justo a punto de empezar una mazmorra. Vamos a hacer un viajecito antes de empezar esa mazmorra. Ya he recordado más o menos donde estaba lo que tenía que hacer. Os acordáis de los hombres que estaban en la montaña. Tenía que llamar algo de comida. Ya os dije que lo tenía hecho en otra partida. Y bueno pues, claro, faltaba aquí que está Gitarin, el padre de Marin, en el panal. ¡Anda! ¿Pero qué padre me vas a apañar? ¿Lo llevas ahí, Link? Si me lo prestas puedo ver si alcanzo este panal a cambio y te quedas con la mierda. ¿Qué me dices? Faltaría más. Bueno, tiene un problema ahí ya. Mira la cara de Link, tan chulo que tiene. Mira, te has quedado con el sin palo pero has conseguido un panal. Vale. Pues ahora tenemos el panal, ¿vale? Y ahora nos vamos otra vez a donde estábamos. No. No. Vamos a ir aquí. Necesita tal y tal. ¿Por qué? Quizás aquí nos va mejor. Mmm... Coño, ¿por dónde se subía? Nos teletransportamos. ¿Dónde estamos? Ya, ¿dónde estamos? Y un corazón. Eso sí, bueno. Ya, no. Ahí está. Ahí está. Vamos a la cortillera de tal y tal. Tal, tal. No tal y tal. Tal y tal era otra cosa. Para este... Un corazóncito, ya lo tenemos. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. Esto no lo había visto yo Aquí había un cofre, ¿verdad? 50 rupias Muy bien 6193 Vale, ahí está ese hombre O sea, queda sin fuerza, ¿verdad? Menos mal que te avisé que andaría por esta zona, al final me he perdido. Tengo tanta hambre que si no lo he acabado de tener lado el plasma. No lo llevas por encima, a ver a mí, por casualidad. Ojalá. ¿No es la miel? La miel hay que llevarse al al oso. Bueno, vamos a dar más morra. Esto estaba antes que no se podía. Ay, coño. No he visto el agua. Bueno, ahí está, ¿vale? Esto, pues no me acuerdo que era. Luego miramos. Túnel de abisal. Vale, ahí está la protectora. Es verdad. Es verdad. Dale, 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 dale. Uf. Cuidado. Vale. Bombitas. El mapa. Muy bien. El problema es, lo que digo, que ya la he jugado y que ahora mismo no me acuerdo. Había muchas cosas que me suenen. ¿Veis eso? Una bomba. Que no tengo bombas ahora mismo. Pero ahora sí. Es que esa flor no sé yo qué sentido tiene. Vale, la llave. Vale, vamos primero a la sala esa del norte. No, solo han dado una? En serio? ¿No tendría que tener el traje para estar a la azmorra? Bueno, si lo necesitaría yo me habrían puesto un tope, ¿no? Supongo, vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fíjate. ¡No! ¡No! Vale. Eh... ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! La brújula... Vale. Vale. Aquí está la puerta. Ahí abajo. ¡Va, va! ¡Va! 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 Arriba... 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 Lo... Arriba... Bargada... ¡No... No! Una llave, joder, osea las creaciones que ganar las voy a perder aquí. Bueno, volvemos a la vez antes. Se han puesto a los enemigos, eh. Se han pasado para joder, pero bien joder. ¡Vamos! Ahí se puede llegar, eh. Todo se puede. No. No. Es una llave. No. 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 Ahí está, con las panzas arriba. Ven aquí. Vale. No me sea contento estaba ya. Esa otra llavecita. Vale, ahora sí. ¿Es que está? ¿Es que está o no? Vale. Ya había alfuerzo. Vale. Hay dos caminos, ¿vale? Vale, por ahí hay un camino. Por ahí no puedo ir. Todavía no. Pico. El vidrio de la baldosa será tu guía misteriosa. Ahora se ahoga también ese. No llega. Son dos juntos. Ahí había. Hostia, estos son muy jodidos, hostia. Muy bien. Muy bien. Vale. Ahí era por código. Una. 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 Ah, tío, esa ha llegado. Bueno. Bua, me he pillado por los dos lados. Otra llave. Joder Buena plan Vale, este es para volver Este es el camino no es el de De ida Un corazón, por favor Vamos por este otro camino Nada, nada No quiero arreglar nada Guau, que dices, tío Bueno, a ver si por ahí Pam, pam, pam No puedo Tengo llave, ¿no? Sí, tengo llave Lo que no tengo es vida Pero llave sí que tengo Ni un corazón, tío Hum Un malote Quiero ¿Qué? No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Fue el drone! ¡ благ afternoon! ¡Gracias! ¡Hasta la ПотомLorm es más correcta fijo! ¡Hammen la bomba la frena! ¡Otuos golpes! no tengo sonido bombas No se me digo fácil, pero como me doy el golpecito justo, son tres corazones que tengo, de nada. ¡Joder! ¡A ver qué le pasa! ¡Ah, tío! ¡Esta mierda! No os lo he dicho, jajaja que se gire, para que me la líe. Venga. No nada. Vale. Se va a volver al principio de la mazmorra. Uff, se cierra esto. Vale. Ahí está, has conseguido las aletas. Vucea con B... Vale. Ahora ya puedo ir por lo profundo. Vale. Hay enemigos más tontos, tío. Vale. Ah, esto me va a decir el código del lado otro. Vale. Vale. Ahora puedo ir por aquí ya. Sin problemas. Vale. Sin problemas. Vale. 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 De las 50 rupias. Vale, daño es el que me hacen. Ahí está eso. Claro, venimos. Primero vamos a esto de aquí. Ahora se mueve esto. Era por aquí, ¿no? Vale, es este. Vale. Fije. A ver. Fijaos. la llave del jefe me falta una llave el jefe está ahí, esta puerta va aquí, de esto vamos aquí tengo que llegar hasta aquí esta me falta aquí ah, claro, se debe saltar ahí, esta ah, se me ve que hay una llave aquí al puesto, tengo que ir abajo también ahí está uh, me voy sin carrerilla qué caba no te vas a poner ahí agarciao 50 rupias bueno, ¿cuándo estamos? tenemos eso, 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 eso vale, en teoría tenemos la llave, que es la que nos hacía falta volvemos donde estábamos y al malo no me acuerdo de lo malo era ah, sí, el pez ah no me lo he no me lo he me no yo Joder, tío. De pilas, tío. ¡Venir! Vale. Ahí va la espadilla. Ahí va. Ahí va. Vamos a por ese enemigo Comida Pesad y sal Quedarle en la alcefilla esa Menchacando el botón Menchacando el botón Petao Casoncito Se sigue abajo Ahí está, el arpa Arpa de las olas La bahía El camino te lleva hacia la bahía Bueno, pues aquí hemos completado Otra misión Ya tenemos Cuatro instrumentos Porque la ocarina no cuenta Vale, nos faltarían otros cuatro Es decir, estamos en la mitad del juego Así que lo vamos a dejar aquí En esta parte Espero que os haya gustado este vídeo Y os haya gustado Hacerle likes y suscribiros Espero que nos vemos en el próximo Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto